1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 Pero yo entiendo que tú no eres atleta, abre tu mochila, a ver si te respetan, ya no eres MC Mochila, ahora es MC Libreta Es MC Libreta en la improvisación, ponte mi mochila, entenderás mi condición, porque te gané en esta competición y en la computadora tu memoria RAM se te apagó Dame tu mochila, porque yo soy capaz, entonces te doy a mi hijo, dime cuál pesa más Pero yo sí, tengo un cargo más pesado Está bien, no me lo des, yo sé que la mamá lo lleva, pero que lo veas como mochila, eso sí es un problema Cámbes Rodríguez, dice él, eso es lo que pienso, soy Cámbes Rodríguez, soy el nuevo comienzo, este sí es un perro indefenso Existe Cámbes Rodríguez, hasta que llega Asensio, mira, mira Para no poner palabras dentro del fin, no importa lo que digas, lo colocan aquí Pero también, tenga mierda para colocar en sí, tú eres bueno, tú eres bueno, tú qué mierda haces aquí Es parque bonito, no sabes dónde te metes, hoy día soporte sí que arremete Ellos citan a las cuatro, pero llegan a las siete, el soporte alterno hacemos que la hora se respete ¡No! 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 Es un disco, pero ¿qué pasó? Yo tengo gifos y el ritmo matón Yo tengo el ritmo que ya te meto Me dejo en visto, pero lo leyó ¡Maldito! Tampico como un grafitero con extensión Así como muchos cristianos que solo adoran a Messi ¿Qué? ¿Me entiendes mi tesis? Tienes 50% de idiota y 50% de imbécil Corro la carrera y es muy divertido ¿Contra quién? Mira, me tocó contigo El mejor tristailero que se había parido Fue de lo que se creía hasta que se tocó contigo ¡Bien! ¡Pero matiasco! ¡Pero miren quién me toca! Él es como el lobo, el cuello se disloca Él es como el loco, malafoga ¡Ey! Yo no soy como River, pero te parto la boca Así, dime de qué estás tomando No creo en Dios y me creo un diablo Eso es lo que él está llorando Pero cuando tu madre está enferma, lo vas a estar buscando Yo tengo la mochila, siempre no lo corta En primer lugar, porque esto sí lo corta Ese duro lugar, tiene cosas que me aportan Y en tercer lugar, ¿a ti qué chucha te importa? ¿Dónde está tu mochila? No la veo, no la vi ¿O que acaso creías que te querían ver a ti? Pero este es el criterio Asesino, ya ves que no es serio La cargaste y la soltaste en serio Se la quitó, no la aguantó ni minuto y medio No la aguantó ni minuto y medio